pues cuando estés avísame sergio voy ahora me tiro otra vez el modelar carne sí 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 y ya pero que no me dio tiranos ahora por dios encima me tiene silencio a mí porque me convocada es más duro que el de él y no a ti te he tirado fiar de hecho no me tiraste perdimiento la primera vez eso el horror psíquico listo vale pues cuando quieras javi no a tu mierda se ha tirado que es eso para allá empieza voy a quitar modelar carne por mis narices hola no me tiras ni cds pero por que te tiratelos que eso no es humillación que no me da tiempo no me da cuenta de mi vida voy con equipo pv y el pvp no lo tienes ahí o que el equipo pvp pues equipe apuesta pues equipe de los vamos de otro madre mía